La Navidad está a punto de llegar, pero América Televisión le adelanta el regalo a los fanáticos del fútbol peruano. Descentralizado 2014, con sus liguillas y finales podrán apreciarse en las pantallas de América Televisión. Tal como lo escuchó, el deporte rey vuelve a la señal abierta a partir de la próxima temporada. América Televisión llevará hasta sus hogares la transmisión de los partidos más importantes del torneo todos los fines de semana de manera exclusiva para la señal abierta. Así que ya lo sabe, desde febrero está invitado a compartir con nosotros la fiesta del fútbol peruano en su casa. América Televisión y gozar más que nunca del fútbol en América.